Oh Señor, déjamos entrar a ese lugar donde tú habías. Sabías que la sangre maravillosa de Jesús te ha abierto lugar para que entres y tengas comunión. Encerro al santísimo lugar, con libertad me ha llegado, impedido ante su alma, su sangre regaló y su destrucción, vida abundante en medio. Y la sangre de Dios te ha abierto lugar para que entres y tengas comunión. Oh, la sangre de Dios te ha abierto lugar para que entres y tengas comunión. Oh, la sangre de Dios te ha abierto lugar para que entres y tengas comunión. Oh, la sangre de Dios te ha abierto lugar para que entres y tengas comunión. Oh, la sangre de Dios te ha abierto lugar para que entres y tengas comunión. Oh, la sangre de Dios te ha abierto lugar para que entres y tengas comunión. Oh, la sangre de Dios te ha abierto lugar para que entres y tengas comunión. Oh, la sangre de Dios te ha abierto lugar para que entres y tengas comunión.